La última vez que nosotros compramos del ojo, el ojo estaba bien, bien, bien. Pero fue justamente cuando el chile nos cae. Y esa vez está, casi al final de la 30 hay uno que va a acabar allá por la Guatibala. Pero ya se libe. No, hombre. ¿Quién es? La competencia. No, 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 no. ¿Quién es? Mejor comete las cosas. No, 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 no. ¿O comete las manos? No. ¿Quién es? No. ¿Dónde está, por favor? Déjame la cuchara. Ay. Es que, como está espesito, no bajaba. Y yo pasé. La lengua hubieras metido ahí. Soy lengua larga, pero bastante mejor. Chete para acá. Como la cuchara la va a ocuparme. Gracias. Y aquí nos encontramos en Ataco. Ahí está. Todo lo tradicional. Todo lo bonito. Todo lo pintoresco. Ahí está. Miren las calles muy típicas. Empedradas en el pueblo. Empedradas, no empedradas. Ahí está. Los tours que no pueden faltar. Miren. Usted puede venir a lo que es el pueblo y contratar una cosita de esas. Un boogie. Un boogie. Un gocar. Un no sé qué. Pero de esas. Más metas. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Y aquí está toda la troja. Ahí está. Ahí está. No me picad países. Parece que son largasos. Ahí estát境. En Cheroll ahora vamos a dibujar unos abbesados. Unos muy pequeños. En Sama Anábal. Simplemente era un barba lámino, que está bien. ¡Vamos! Unosκαlo Cortón. 9, 10, 2, 10. ¿Cuándo te gastaste? Nada. Puedes ir a pagar la cuenta de todos nosotros. Ya pedimos. ¿Cómo vos dijiste que nos ibas a invitar? ¿Va que ya pedimos en nombre de Marcela? ¿Va? ¿Va a pagar? Ya le contaste a tu tío cómo me bajaste esos 10 pesos. ¿No le has contado? ¿Para que escuche el público? ¿Para que escuche el público? ¿Seguro que en el partido de ayer? No. No, hombre. Andábamos jugando con un gancho para agarrar páginas. Y le digo, se lo pongo en la nariz y le digo yo, te doy 10 dólares y aguantás un minuto. Ponemelo, ¿puedes medirte? No, hombre, le digo yo. Mejor aquí te lo voy a poner, le digo yo. Por tres minutos, le digo yo. Y va a creer. Aguantó. Aguantó el baboso, me daba los 10 pesos. ¿Eso ya tenés rojo? No, hombre, va a creer que nada le quedó. Y después no lo pusimos nosotros. Y no aguantamos ni un ratito. ¿Cómo venía? Así que me bajo los 10 pesos. El pellejo de sapo este. Nada, no le dolió. No, dijo que de ahí nos iba a invitar a todos. Hasta la cuenta hicieron en el microbojo. Sí. Y si salen más de 10, te vas a quedarte viendo ahí. Ya, nada, capaz. Hijo, no te vas a caer. Bájese por allá, así no me va a faltar la mano. Yo me llamo. Si me vas a pagar a mí, yo vas a tener que dar más de 100 horas. O sea que yo voy a pagar, no vos. El plato no, hijo. Eso no se come. Pero eso no es para papas. Cuarto. Qué chivo los cuarzos. Los qué? Cuarzos, cuarzos, cuarzos. No se vean esos. Se vean colados. Cuarzo. Ah, ya sé. Eso por dos. Eso. Ay, no. Ay. Eso. Ah, cuarzo se vean. Eso. Si. Si no, como más. Eso. No. Eso. Sí. IAN. No, pero no hay trencito como el de ella de Calçoapa. Es que el ambiente lo pone el señor autorista. Cuando va hablando de casaco. Esa camisa no traje nada. Ah, si que chivo. Ellos son de allá de Guatemala y en teoría no creo que te pueden apartar. Volado, barato. De Guatemala. Ellos van a ir allá a caminar. ¿Vamos? Vamos, papá. Vamos, papá. Vamos, papá. A mi mamá porque me llamaba con esta. Le topemos el billete. Ya le dije. ¿Qué me invitas? Un sorbete. Un sorbete. Yo ando tan lleno, hijo, por Dios. Esto es un poco me gusta que sí. Oh. Oh. Ah, la luz de Lulito. Ah, la luz de Lulito. Oh, no. ¿Y por qué escenas que están marcando a alguien? Ah. No. Te está sonando como... Poro, poro. No, pero no soy yo. La luz de Lulito. La luz de Lulito. Ya le dije. Ya tú llamamos comida a pasar. Bordado a mami, esa es colcha. Cubre camas. Sí. Con pura garnita. mira mira qué quieres comprarte desarmar el billete comprar para que eso te gusta la vulgaridad va eso felip va a llevar un ya vio el marcelo todo el borde donde vio la taza no la viste vaya la alicia quería de esos ahí hubiera venido